¡Trabajar! ¡Lo que se dice trabajar! ¡Joder! Hacía meses que no nos veíamos, ¿eh? Bueno, ocho años. ¿Eh? Ocho años. ¡Joder! ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Pues mira, aquí es donde tomamos café y eso. Ya, abajo tenemos una igual. ¿Eh? Que abajo tenemos una igual. Ah, oye, y sigues trabajando en el piso de abajo. Sí. Hace ocho años. ¿Y cuánto tiempo llevas en la oficina? Ocho años. Joder. Oye, ¿y con los de la facultad qué? ¿Te sigues en contacto y eso? No mucho. ¡Ay, qué pena! Tendríamos que organizar una cena o algo así, ¿eh? Si no fuimos a la misma facultad. ¿Eh? Que no fuimos a la misma facultad. Ah, ¿no? No, no, si ya. Me refería en general. Una cena entre facultades y eso. Es que yo casi no ceno ya. Sí, 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 sí. Oye, ¿te apetece venir al cine y luego vas a tomar una copa por ahí y eso, eh? Es que no bebo. Vale, la eliges tú y la semana que viene me toca a mí, ¿eh? Qué buena la peli del viernes, ¿eh? ¡Qué risas! Igual un poco larga. Ya, igual un poco larga. Sí. Oye, pues este viernes estrenan una que está muy bien, ¿eh? Bueno, tengo que ser en alguna. ¿Cuál? No sé. ¿El qué? Joder, colega. Pues si no lo veo no lo creo. Pues ahora imagínatela rodeada de nada. ¡No jodas! Hola. Hola. ¿Un cafecito? Venga. ¿Con nata? Este es Emilio, un amigo mío de toda la vida. Emilio Jesús. Hola. ¿Qué tal? Trabaja en el piso de abajo. Desde hace ocho años. ¿Eh? ¿Eh? El viernes vamos a ir al cine. ¿Queréis venir? Yo de cine paso. Tenemos invitaciones para una fiesta de la espuma. ¿Te vienes o qué? Vale. Oye, al final no voy a poder ir al cine. Lo siento. ¿Hace falta gorro de baño? Tira, tira. Qué cabrón. Alfredo, ¿tenía ya preparadas las audiencias de ayer? Sí, señor. Bueno, es que acabo de llegar, pero en un momento estará lista. Es que ayer el chico del correo interno se olvidó de darme las noticias. Las quiero para allá. Enseguida, enseguida. Elena, espera. Espera. Verás, mira, es que me he enterado de que va a haber una fiesta por el aniversario de la cadena y, bueno, pues, es que me estaba planteando si te apetecería. Vamos, que si quieres venir conmigo. ¿Pero tú vas a ir a la fiesta? Sí, sí, claro. Bueno, ahora iba por las invitaciones, pero sí. Mira, verás, al... Alfonso, ¿no? Alfredo, es Alfredo. Verás, Alfredo. Me encantaría ir contigo, de verdad. Pero no va a ser posible. Las invitaciones están agotadas hace muchísimo tiempo. Soy Alfredo, trabajo para el señor Rubiá, en programación. Nos conocimos una vez en la cafetería. ¿A ti se te había manchado la corbata y yo llevaba una de esas... Alfonso, es que no... Alfredo, es Alfredo. Soy Alfredo Buendía. Trabajo en el canal de noticias BBN. Existo. Soy Alfredo Buendía. Trabajo en el canal de noticias... Hola. Anda, si tú también estás aquí, bienvenido a Animalandia. Yo soy José y este es Toulouse, tu mejor amigo para pasar un buen rato. Mira, Toulouse, vamos a ver quién viene hoy. Qué bien nos lo vamos a pasar hoy en Animalandia, ¿verdad, Toulouse? Uy, ¿has oído? Me parece que tenemos visita en Playhouse Disney. Bueno, yo te voy a dejar aquí porque me voy a buscar a nuestro amigo de hoy. Pimentón. ¿Qué? Estoy tan emocionado, estoy tan contento... ¿Qué? ...que sabes de lo que tengo muchísimas ganas. ¿De qué? ¿De comerte una alborita? No. ¿No? De bailar... ...nuestro buggy de bocaditos. ¿Qué te parece? El buggy de bocaditos, sí, sí, muy bien. Pues venga, Pimentón, ¡despeja la pista de baile! Este mini baile solo es para ti. ¡Oh, bien! Vaya tela. Estoy por ponerle un marco. También te he traído la solicitud de señalización. Lucía, he tenido una idea. ¿Qué te parece si lo conviertes en un centro de turismo rural, deporte y aventura? ¿Un qué? Tienes un río, ¿no? Una zona escarpada. No. Es tranquilo, aire puro y entre las tumbas puedes poner un minigolf. ¿Más aventura que eso? Además, el entorno es artístico. Vaya. Vaya. ¿Todavía no sabes que la forma más rápida de llegar al cine es el metro? Hace mucho que ha empezado. Metro de Madrid. Vuela. ¡24! Ya nunca estaremos solos. Ha llegado el 11824. El super número de información de teléfonos. Todos los números que necesites. Llama a las 24 horas. Teléfonos de personas, empresas, restaurantes, fontaneros. Llega la hipoteca SIM. Sin gastos de tasación. Sin gastos de notaría. Sin gastos de nota simple. Sin gastos de registro. Y lo mejor. Cada seis meses, tú decides cuánto pagas. Para que puedas vivir sin preocupaciones. Hipoteca SIM de Caja Castilla-La Mancha. Hipotecas para vivir.